¡Hola! Hoy te traigo un súper consejo para agregar a tu cajita de herramientas de cantante. En el mundo del canto hay muchos tipos de voces y regularmente estamos acostumbrados a fonar de una u otra manera. O sea que hay voces que cantan muy fuerte y les gustaría cantar bajito, que proyectan su voz súper bien, que tienen mucha potencia, pero tal vez es demasiado agresivo para lo que están cantando y les gustaría ser más dulces. O puede ser que haya voces que cantan muy grave, de esas voces que suenan muy profundas, muy robustas y tal vez muy sensuales, pero tal vez quisieran tener agudos o quisieran tener o llegar a cantar repertorio con notas muy agudas. O hay voces que cantan muy dulce, de esas voces que acarician el oído al momento en que cantan, pero les gustaría cantar con potencia y no saben cómo lograrlo, cómo dominar, subir su volumen. Comenta cuál es tu fuerte, qué crees, qué es lo que te sale súper bien y qué es lo que te cuesta trabajo, qué es lo que te gustaría aprender. Nosotros leemos tus comentarios y gracias a ti le ayudas a otras personas que se identifican contigo a que nosotros hagamos videos útiles para toda esta comunidad hermosa de cantantes. Así que comenta qué es lo que te gustaría aprender. El video de hoy está exclusivamente diseñado para todas aquellas personas que quieran cantar con potencia. Así que si estás acostumbrado a cantar muy dulce o con poco volumen, o tal vez ya cantas con potencia, ya tienes proyección en tu voz, pero te gustaría mejorar y saber cómo lo haces, pues te invito a que explores este consejo. Por si no lo sabías, yo soy cantante de ópera y nosotros tenemos que sobrepasar con el sonido de la voz a una orquesta entera y sin micrófono. Hoy no cantaremos ópera, no te preocupes, pero este método que estoy a punto de enseñarte proviene de técnica vocal de cantantes italianos. Ellos dicen, ¡Se canta como se parla! Que significa, ¡Se canta como se habla! Esto me encanta porque va de la mano de la voz natural que ya hemos estado hablando en videos anteriores. Solo que hay un pequeño problemita. Hay muchas maneras de hablar en todo el mundo, dependiendo de las costumbres, de la región de donde te encuentres y el idioma que hables. Pero el se canta como se parla es italiano, así que ¿cómo hablan los italianos? ¡Chao, bella! ¡Mi que amo, Ivana! ¡Vole a mangiare una mala rosa! No tienen casi nada de fuga de aire, además de que son súper expresivos. En cambio, en español, inglés u otros idiomas hacemos de manera natural una afonación más airosa. Como por ejemplo, ¡Hi! ¿Cómo estás? ¿Me das una gelatina? ¿Gelatina? ¿Te das cuenta? ¡Gelatina! ¡Ah! ¡L'amour est dans l'air! Creo que va más o menos así. ¿Te das cuenta? La fuga de aire automáticamente le quita potencia a tu voz. Y por eso, ¡Hoy cantaremos cuasis en salaria! Hoy cantaremos con poco aire. Esto es lo que vas a hacer. En vez de pensar que vas a cantar hacia lo lejos, como tratando de llenar el espacio, vas a pensar, o más bien, vas a imaginar todo lo contrario. Como si quisieras tragarte el sonido. Como cuando estás tomando agua. Más o menos esa sensación. Cantar como hacia adentro. Ya sé que suena rarísimo, pero fisiológicamente tiene sentido. Te lo explico. Lo que queremos es menos aire y más presión subglótica. O sea, menos escape de aire en tus cuerdas vocales para que el sonido se produzca nítido. Escucha la diferencia. Si hago un sonido airoso, va a sonar más o menos así. Miénteme como siempre. Por más que yo quiera darle potencia a la voz o volumen, no se va a poder porque el mecanismo de producir una voz airosa no lo va a permitir. En cambio, vamos a agregar este sonido nítido producido en las cuerdas vocales para empezar a proyectar mejor la voz y tener más potencia. Miénteme como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme. Miénteme con un beso. Si te fijas, suena mucho, mucho, hiper, mega más proyectado. Suena más el sonido. Para lograrlo, haz este ejercicio. Escucha con atención lo que te voy a decir. Vamos a inhalar la voz. Vamos a hacer un sonido inhalado. Va a sonar rarísimo y te recomiendo, por favor, que en este preciso instante vayas por un vasito de agua porque muy probablemente tus cuerdas vocales se vayan a resecar un poco. No lo vamos a hacer mucho tiempo. Nada más para que tengas la sensación de esta idea de inhalar el sonido. Vamos a hacer... Hola, Jonathan. Estoy inhalando mi voz. Ahora, habla lo normal, así sacando el aire, pero imaginando que lo que quieres es una retención del aire. Con mucho cuidado, pero vamos a mantener esta sensación. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Estoy tratando de mantener mi voz lo más adentro que pueda. Es como si quisieras darle un sentido opuesto al sonido. Si lo lograste, felicidades. Estás haciendo consciente el trabajo de tus cuerdas vocales. Solo recuerda que si duele, no sirve. Esa es la ley principal en este canal. Y otra cosita muy importante es que no lo vayas a sobresforzar. Llévalo tranquilo. Y búscalo natural. Explóralo en diferentes rangos de tu voz. Por ejemplo, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Un registro más central. Hola, 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 hola. Un registro más agudo. Hola, 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 hola. Automáticamente se va a empezar a proyectar más tu voz. Y sin necesidad de pensar todavía en resonancia. Esta técnica, además de darle potencia a tu voz, te ayudará a tener mayor flexibilidad y control vocal. Además, tu aire te rendirá más y te cansarás menos. Si te quieres divertir un poco, te reto a hacer el Snowman Challenge. Si es que todavía no lo conoces, lo vamos a hacer en un momentito más para que lo escuches. Y usa esta técnica. El Snowman Challenge es un gran reto para el control del aire y para esta técnica de soltar poquito aire, la técnica italiana. Vamos a hacerlo. Ya que dominaste esta técnica de cómo hacer tu voz más potente, lo que sigue es proyectarla con resonancia. Así que te dejo por acá este video donde te explico cómo hacer que tu voz suene por todos lados y llevar tu canto al siguiente nivel. Ya tienes las bases, así que sigue cantando.